que bueno pues recuerden el corrió en la categoría Xfinity Series en los Estados Unidos entonces Fabián va a estar corriendo el auto de Peak y lo vamos a ver en un momentito nada más si arranca en la posición 16, ahí está el auto de Rubén García Mateos también, donde Marco Páez es el jefe del equipo, ahí está el 88, adelante de Víctor Barrales si llegó Rubén a calificar, pero la verdad es que con tanto vuelo, con tanto ajetreo que tuvo ahí está justamente clasificado, así que vamos a verlo de atrás para adelante ahí estaba el auto del Chivo de Pepe González, una categoría que tiene a los mejores pilotos de México ahí está Rafa Martínez, cuantos campeonatos en este hombre Rogelio López, uno de los primeros que llegaron a Estados Unidos como latino que llegaron a correr a NASCAR, ahí está Roger Driver, el máximo ganador de la categoría NASCAR México y hablando de esto te decía, platicaba con Jorge Getters en la mañana porque ayer platicábamos en la transmisión de Watkins Glen que Jorge había corrido en esa pista siendo el primer mexicano en correr en NASCAR pues platicando con Jorge me decía que ese fin de semana corrió en Rolex que antes era Granam, corrió en lo que hoy es Xfinity y corrió en Cop, y sabes que lideró una vuelta al final fue golpeado por Sorenson cuando venían peleando posición, pero tuvo la oportunidad de liderar una vuelta y eso es un punto que se quedó ahí, y que apareció definitivamente mira nada más, esto se los queríamos platicar, bueno cuando estamos viendo el auto espectacular de Rubén García Mateo a punto de salir, también para platicarles que el equipo H.O. Racing estrena patrocinio veíamos autos muy espectaculares de color verde, ahora los identificaremos tanto el de Homero Richards como el de Rubén Robelo, los dos se ven espectaculares entonces ahora los veremos, esos colores verdes que nos recuerdan a una botana, ahora los veremos esos coches de Pablito Rubio de escudería Grupo Top, ahí están justamente que corren sí en la estructura del H.O. pero ellos pertenecen a la escudería Grupo Top son cinco autos los que presenta cada carrera este equipo H.O. que bueno va por todas las canicas este es uno de los, justamente de los coches, el de Santiago Tobar que también es parte del H.O. y aquí estamos viendo a Max González el hijo de Pepe González que está con su auto número 65, Max González ya prácticamente listo para tener acción y actividad el día de hoy el auto también de Red Call, aquí estamos viendo a Pato Jordain patrocinador de la carrera justamente por supuesto que sí y bueno pues los autos de NASCAR Peak México Series son sencillamente espectaculares el que ustedes quieran, todos se ven increíbles aquí está, por qué no, también el número 18 de Rafa del equipo de Ramiro Fidalgo de San Luis Potosí un pilotazo que ha ganado lo que quieras y en la categoría que quieras, desde los Mustangs en NASCAR México bueno, Rafa Martínez lo recuerdo desde los tiempos de la Fórmula K después en la Fórmula 2 que no ha corrido Rafa Martínez en su larga trayectoria y este regresó a la categoría la carrera pasada Irving Vences, auto número 46 a mí en lo personal me gustó mucho la decoración y regresa con equipo propio dentro de la estructura del JB de Jordi Vidal así que Jordi encargándose de los autos tanto de Irving Vences como de Jorge Getters en la categoría estelar y del Pistón Contreras en la Challenge un gran preparador, un gran ingeniero Jordi Vidal que también corrió fíjate Jordi empezó en el motociclismo de ahí se fue a las cuatro ruedas y ahora es dueño de equipo y director de una uno de los equipos fuertes siempre en NASCAR México ahora Irving Vences tuvo una muy buena actuación también en la carrera pasada entonces viene a demostrar de qué está hecho vamos a acompañar por un momento aquí a Jorge Getters y ahora cambiamos la toma para conocer el auto de José Pepe González el chivo, ahí está el chivo oye el equipo de Pepe González haciendo equipo con su hijo cosa que por ejemplo con los barrales padre e hijo corren en distintas categorías aquí tanto Max como Pepe van a correr el día de hoy en la misma ahí está el peras Carlos Peralta, piloto de Querétaro que también no lo vayan a descartar Luis Felipe Montaño ayer platicaba con Luis Felipe que la calificación no había sido lo que él hubiera querido pero bueno de atrás para adelante también son buenas carreras y Luis Felipe podría remontar en un determinado momento así que vamos a ver ya está en movimiento partner Manolín Gutiérrez buena la calificación de Manolín en el equipo de la Chito Richards sí, 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 por supuesto y bueno pues vamos a ver la parrilla de salida en esta ocasión para ver cómo vamos a arrancar dentro de la categoría NASCAR Peak México Series la estelar de México y una de las grandes categorías de Latinoamérica avalada por NASCAR en los Estados Unidos como una serie de desarrollo el dragón González representante del Tame Racing hoy no viene Freddy no vino a Pachuca Freddy Tame Jr. y el dragón con problemas en la calificación se fue hasta la posición 23 pero es un piloto de mucha categoría que seguramente terminará adelante muy pronto vamos a ver cómo se puede ir desarrollando la competencia para Alex el dragón González que va a arrancar justo por delante de Rubén García Mateos Víctor Barrales lo veíamos a ver, vamos a ver la parrilla cómo arrancan Pardo, Calderón, Oliveras Richards, Michel Jordain, Manolin Gutiérrez, Javi Razo y Rogelio López para las cuatro primeras partner detrás de ellos Salvador El Copetín de Alba, Héctor Aguirre, Pepe Montaño piloto local defendiendo su casa Rubén Robelo, Patricio Jordain Jr., Irving Bences, Jorge Getters y Santiago Tobal fila número 9 viene Carlos Peralta el peras, Luis Felipe Montaño Fabián Véltere en el auto decíamos número 4 del Tatita Vaca Héctor Félix, José Luis Ramírez Rafa Martínez, Alex González el dragón y Rubén García Mateos que viene llegando de Watkins Glen para cerrar la parrilla Víctor Barrales junto con Pepe González y Max González arrancan entonces padre e hijo juntos así es, Víctor Barrales tuvo un gran desempeño en las prácticas estaba rondando la posición 11, 12, 13 y al final en la clasificación tuvo problemas que lo relegan prácticamente a la parte trasera del contingente así que nuevamente de atrás para adelante decíamos, esas son las carreras pues me decía Gustavo Barrales en la mañana las que más disfrutas porque pues cada coche que vas rebasando es como que un lugar que recuperas y prácticamente de atrás para adelante hay un poquito menos de presión sí, 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 por supuesto y es siempre, siempre pues para tratar de ir ganando cuantas posiciones se den y a nosotros también como aficionados nos regalan carreras muy emocionantes siempre que un buen piloto arranca desde atrás NASCAR PIC en Fox nuestro hashtag el día de hoy saludos a Juan Carlos Bolaños piloto que queremos ver correr acá en NASCAR México como no saludos a Manuel Caballero saludos a Luis Iglesias gracias a Speed Art a toda la gente del Racing Chat a la gente que ya está conectada con nosotros a John Wick a Gabriela Casado Gerardo Puente gracias Marco Antonio D Filiberto Loranca gran amigo de mi partner Cristian Mateus Raúl Benítez y el equipo de Rules Benítez Isaac Pivi Reinaldo Mondragón Chicho Torres Chuchín todos ya están con nosotros si, 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 una gran cantidad de amigos vamos a ver el estado del clima para esta pista tú lo puedes ver sencillamente espectacular soleado 26 grados en la pista 24 en la temperatura ambiente y la humedad del 42% no tenemos amenaza de lluvia muy bien no, pero cual lluvia partner si esto está haciendo un calor acá creo porque no fuimos a Aguascalientes presencialmente me decían algunos de los pilotos que hoy hace más calor en Pachuca que lo que hizo en Aguascalientes la semana pasada pues puede ser partner ya llegamos ya estamos formaditos estamos llegando hacia la zona de aceleración va a comenzar en este instante la NASCAR Peak México Series sale la bandera verde y así así se vive NASCAR por Fox Rubén Pardo defendiendo la primera posición se fue por el medio ahí bien por el piloto de la máquina número 15 vamos a iniciar las hostilidades Abraham Calderón sale a la tierra Hugo Oliveras le quitó la posición y se va a hacer el 1-2 con su compañero de equipo y en un inicio que sencillamente fue espectacular Abraham Calderón está tratando de quitarle la posición no se le mete a Hugo Oliveras se tocan por ahí Oliveras y Calderón se siguen dando con todo van a llegar a otra curva hacia la derecha tiene la preferencia Calderón se está frenando con él también Michel Jordán Junior Michel se le está metiendo a Oliveras se metió Michel lo venimos diciendo donde entra uno entran dos ahora se lleva un toque Michel por parte de Hugo Oliveras y ahora uno de los de Papito Rubio creo que es Homero Homero Bransi es Homero el que está tocando ahí a Hugo uy pero Homero le dijo casi casi oye quítate y eso que Hugo es el jefe de equipo por favor vamos a ver a Manolín Manolín Gutiérrez está tratando bueno es que Hugo Oliveras ha perdido una ha perdido dos ha perdido tres y Manolín le quita otra posición no está en su mejor momento se ha tocado absolutamente con toda la parrilla y con todos los pilotos que arrancaron muy complicada la combinación ahí entre la curva número tres y cuatro del autódromo donde pues todos tratando de cortar la pista por donde se pueda ahí bueno pues prácticamente buscando espacios donde no los hay van a regresar hacia la recta principal donde el único que parece tener clara la posición y poderse alejar de los demás es Rubén Pardo teníamos por el pasto también a uno de los autos me parece del equipo Canals así es uno de los autos de Ramiro Fidalgo para que ustedes sepan quién es quién Héctor Aguirre trae rojo y Rafa Martínez trae los números y los vivos en amarillo no pierdan de vista Manolín Gutiérrez porque él es el campeón reinante de la Challenge entonces está haciendo sus primeras carreras en pick la verdad una muy buena calificación para el piloto de la Chito Richards así que ahí está Manolín Gutiérrez muy muy bien colocado mientras tanto Rubén Pardo como bien decía mi partner ha tomado en este momento ya una ventaja para hacer las primeras vueltas pues bastante cómoda después viene Abraham Calderón y en el grupo del medio Hugo Olivera sigue perdiendo posiciones y los golpes y los toquecitos están a todo lo que dan toquecitos partner bueno se vienen dando con todo hasta con la cubeta es más parecen en algún momento carritos chocones al menos ahí en esa vuelta se fueron dando bastante fuerte saludos a Cris Romero saludos a mucha gente que nos está acompañando y que buena se está poniendo la carrera Javi Razo con este auto rojo ya está por delante también del auto 11 de Hugo Oliveras que sigue ahí bueno pues ya tratando de recuperar un poquito del performance que había perdido detrás de Oliveras también se viene un grupo bastante interesante y vamos a acompañar por un momento al que viene ganando la competencia ahí está Rubén Pardo con el auto de Citizen fíjense ustedes amigos en los colores que trae el número del auto ok rojo es Toyota azul es Ford y amarillo es Chevrolet esta es una innovación que estamos poniendo partner en el cintillo de las posiciones porque los autos tienen distintas marcas entonces para que todos ustedes en sus hogares que nos siguen la transmisión y también por escudería Telmex en internet cuando vemos los problemas de Rafa Martínez para que ustedes sepan que coche que marca trae su piloto favorito ahí está repito Toyota es azul Ford es perdón Toyota es rojo Ford es azul y el amarillo es el de Chevrolet para que ustedes sepan cuál es la marca de su piloto favorito el caso es José Luis Ramírez ahí está en la posición 27 perdón Rafa Martínez posición número 27 auto Toyota ahí con rojo bueno sencillamente espectaculares los gráficos muchas gracias a la producción de Fox Sports 3 y mira nada más Fabián Welter después ahí en un toque con el auto de Rafa Martínez mira es que y luego Héctor Aguirre bueno con Santiago Tobar explícame cómo entraban tres autos a esa zona por favor partner Luis Felipe Montaño sacó la mejor parte dijo ahí se pelean ustedes yo me voy con la posición este es el dragón González en un auto Ford así que ustedes verán el número del auto 13 en el cintillo en color azul Javi Razo en el 77 trae un Toyota ahí lo estábamos viendo en el cintillo ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? me encantaron en verdad me encantaron los colores verde con amarillo que tienen ahora los nuevos autos del equipo H.O. Racing yo pensé que iban a ir la verdad cuando vi los colores de Robelo y de Richards pues había mucha expectativa por ver qué iban a patrocinar o qué marca iban a traer ahí están justamente y bueno pues estos dos autos están en las posiciones delanteras este es Luis Felipe Montaño piloto del auto número 17 que tuvo problemas con el diferencial ayer en la calificación y finalmente ya está en ritmo de carrera otro que tuvo problemas fue este el auto número 28 de Rubén Robelo a la hora de la calificación tuvieron problemas con el clutch el clutch estaba pegando prácticamente con el chasis y eso le costó que pudiera no pudiera tener una buena calificación y se fuera para atrás en las posiciones y bueno pues Rubén Robelo es un piloto que nos tiene acostumbrados a verlo hacia adelante entonces seguramente tratará de ir avanzando por ahora pues va y con el copetín de Alba así es el copetín por delante vences por detrás y Robelo ahí tratando de ganar posiciones en la mañana me presentó Rubén Robelo a su bebé a su hijita no bueno sensacional ayer estuve platicando un poquito con él y te decía nos comentaba del problema con el clutch en la calificación el día de ayer por ahí está el piloto de escudería grupo top tratando de dar alcance al copetín un piloto que también ha demostrado que a pesar de su juventud es un muy buen piloto y que fue compañero de Rubén fíjate lo que son las cosas han sido compañeros cuando corrieron en el mismo equipo este es Rafa Martínez problemas para el 18 del equipo de Ramiro Fidalgo ya va de regreso el experimentado Reggio Montano Rafa Martínez ahora veremos esta es la repetición uy se toca con el chivo y fuerte sencillamente fue fuerte el contacto si se tocó se tocó justamente esta batalla se está desarrollando entre Hugo Oliveras y detrás de él viene Rogelio López posiciones secundarias no tan adelante como ellos quisieran estar es por la séptima y la octava posición pero la batalla sigue definitivamente y sigue fuerte quedan 42 minutos de carrera todavía falta mucho y ahora vemos también como Manolín se abre para mostrarle el auto en la medida de lo posible para empezar a pensar qué puede hacer con Homero Richards esto te quiere decir que Hugo ya recuperó un poco de ritmo después de haber perdido posiciones ya se estabilizó ahí en la séptima aunque en este momento está muy presionado por Rogelio Irving Vences para afuera ahí en la curva número uno parece ser que entró un poco pasado después de venir de la recta principal y aquí hay uno que cuando el polvo nos deje ver es Víctor Barrales auto número 30 del Ambi Motorsports el piloto de San Luis Potosí regresa a la competencia ojo él es Víctor Barrales padre primero se va a Irving en la misma curva ajá y después Víctor viene en la recta aquí justamente se va Víctor Barrales pasadísimo en la frenada esto nos está demostrando lo complicada que es la curva número uno de este autódromo de Pachuca entran muy pasados los dos y después recuerden la frenada se hace prácticamente en curva o sea tú vas frenando todavía ya dentro de la curva para poder entrar hacia la curva dos que realmente es la más cerrada dentro de la pista donde bueno pues ahí bajan realmente la velocidad ahora estábamos viendo por ahí pasar también a Pepe Montaño que se encuentra por delante de Irving Vences el piloto de escudería Radice el piloto local bueno pues también defendiéndose y luego Rubén García Mateos con pelea fuerte con José Luis Ramírez ahí vienen aproximándose los dos de esta pelea van a salir chispas y eso lo vamos a ver cuando regresemos de la pausa nos vamos a un corte recuerden nuestro hashtag es NASCAR Piquen Fox regresamos en un momento con ustedes ya estamos de regreso junto con ustedes NASCAR PIC México Series completamente en vivo desde el autódromo Moisés Solana de Pasoyucan Hidalgo las posiciones en primer lugar Rubén Pardo seguido de Abraham Calderón Michel Jordain Jr Homero Richards y Manolín Gutiérrez en una gran actuación gran actuación tienes toda la razón mi partner del campeón reinante de la categoría Challenge Manolín Gutiérrez esta es la categoría PIC donde estamos totalmente en vivo desde Pachuca y Rubén Pardo lidera las acciones con su spotter Andrés Solares y el equipo HO ahí veíamos salir de PIC uno de los autos de Los González ve ahí están los spotters justamente arriba de la torre de control que buena vista tienen ahí si está muy bien porque alcanzan a ver perfectamente todo nada más los tienen dando de vueltas pero si pueden ver perfecto hay una parte que están en la tribuna principal donde sería la posición oficial ahí están prácticamente ahorita los vamos a ver pero la parte de la torre de control también te da toda la visibilidad se están tocando ahí y está andándose fuerte Abraham Calderón se va a mostrar otra vez por la parte derecha ahí está va a tratar de rebasar no es suficiente la frenada viene hasta acá más o menos ahí es donde pisan el freno es una recta muy complicada para pasar Abraham Calderón lo va a intentar por ahora está haciendo el análisis pero si hay que mencionar partner la diferencia cayó de forma bastante drástica en algún momento fue de más de un segundo y ahora se encuentran pegados como si hubiera extendido una cuerda Abraham Calderón y trajera amarrado a Rubén Pardo yo te voy a decir algo en el caso de Rubén Pardo es un piloto muy limpio pero de que lo rebases te cuesta trabajo y en el caso de Abraham viene muy enrachado partner ha estado ganando entonces Abraham viene defendiendo la posibilidad de hacer un buen campeonato igual que Rubén Pardo así que los dos uy este es Víctor Barrales Víctor Barrales se queda mismo problema que le pasó a Marván y los dos son compañeros de equipo muy similar claro seguramente algún problema ahí con la suspensión o algo así sería el problema que estaba ocurriendo y bueno pues mira así las cosas por ahora partner mira como siguen el auto de Pardo continúa también a la expectativa Abraham Calderón y este duelo se está poniendo buenísimo vienen casi llegando para cerrar una vuelta más y después de esta curva a la derecha y una más igual a la derecha van a salir hacia la recta principal o salida de los reinos si, si, si en el auto de Rubén Pardo justamente en esa bloqueada vamos a ver si si era freno y en la vuelta mira ahí se quedó Víctor Barrales en la salida del área de Pitz ahí están haciendo la extracción de ese auto partner así que complicada la maniobra si, creo que tendría que ser todo definitivamente para Víctor Barrales por lo menos por ahora el auto se ve bastante lastimado y lo van a sacar con grúa no pudo tampoco en esta vuelta tratar el rebase Abraham Calderón la diferencia con la que pasaron la línea de meta fueron 335 milésimas de segundo nada prácticamente van los dos pegados el Charger y el Toyota ahí están los dos autos justamente de la primera y la segunda posición dos equipos completamente distintos el H y Escudería Telmex Hugo Oliveras y Jimmy Morales los responsables de estos equipos los directores de estos equipos así que vamos a ver si intenta el rebase todavía no le alcanza yo te lo dije Rubén es muy limpio es uno de los pilotos más limpios que hay pero no te va a dejar pasar definitivamente no era fácil la diferencia había sido 335 milésimas ahora 366 es definitivamente muy poco pero aún así una cosa es alcanzar y otra mucho más difícil es rebasar a quien tienes adelante oye hace rato dijiste que había sido cumpleaños hoy es cumpleaños de mi querido Ernesto Ordóñez me dejas mandar un saludo de cumpleaños y una felicitación a mi queridísima Liz Anderson ay por supuesto que sí le mandamos un abrazote con muchísimo cariño la queremos mucho gran gran amiga Liz Anderson Liz Anderson toda una vida en el automovilismo y más a nivel directivo en la Federación de Automovilismo la Federación Mexicana de Automovilismo celebró su cumpleaños prácticamente hace dos días así que un abrazo y un beso para Liz Anderson regresamos a la competencia Pardo y Calderón están prácticamente fugados de un tercer lugar excelente para Manolín Gutiérrez que viene ya prácticamente detrás de ellos dos con una cierta ventaja sobre Michel Jordain la carrera de Manolín ha sido sencillamente espectacular 4.933 segundos lo que tiene con respecto de líder todavía es una diferencia importante pero sí hay que mencionarlo bueno pues es un piloto que llegó este año a la categoría pick y que ya está comenzando a dar de qué hablar después de como tú lo habías dicho partner coronarse como campeón de la categoría Challenge sí primer campeón de la Challenge ahora mira pues Rubén Pardo extiende el liderato ya fue incluso más de la diferencia que tenía ahora llega a las 424 milésimas después de que andábamos alrededor de 360 entonces después de que vio que se empezó a pegar a Abraham Calderón Abraham Calderón con él definitivamente decidió poner pies en el acelerador y tratar de despegarse a como diera lugar fíjate que se está dando un buen duelo en la primera la búsqueda de la primera posición y te voy a decir cuando pasa aquí este es el 4 es Fabián Venter en el auto del Tatita Vaca y ahorita que el polvo nos deje ver ya les digo quién es el otro auto ahí está el otro involucrado es Pepe Montaño el piloto local Pepe Montaño bueno la actuación de la Cali la calificación le había ido bastante bien y ahora pues lamentablemente no va a ser profeta en su tierra esto es al final de la recta principal vamos a ver en la frenada cómo se van uy parece que se llevan puesto a Pepe Montaño Pepe Montaño es de Tulancingo Hidalgo así que es representante del estado en el que nos encontramos el día de hoy como bien lo comentas el piloto de Tulancingo donde también hay autódromo ahí está el autódromo Bosques del Ángel un autódromo pequeñito pero muy 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 bonito un bosque ok y decía entonces mira esto ya es demasiado humo ahí para el auto de Pardo en la frenada bajo la frenada lo que estábamos comentando sobre la lucha de la primera posición Pardo necesita ganar y quiere solidificar un buen lugar en el campeonato Abraham ya ganó viene enrachado y está tratando de hacer puntos grandes así que el duelo entre estos dos está sensacional cuando tenemos en la tercera posición a un Manolín Gutiérrez ya a 5 segundos 227 miles y más un saludo para Pati Marván que la extrañamos hoy en los pits acá del autódromo de Pachuca Hidalgo todo va muy bien así que le mandamos un beso y un gran abrazo y la esperamos ver en Querétaro donde el piloto queretano Marván Peralta varios van a ser locales Dorbecker también porque nos vamos a la tierra de todos estos pilotos allá en el ecocentro muchos pilotos queretanos definitivamente y todos muy buenos este duelo también se está poniendo interesante Rogelio López por delante del auto de Homero Richards estaba ahí también recibiendo los empates de Salvador el Copetín de Alba que te digo con estos dos que han ganado cualquier cantidad de carreras y Copetín aprendiendo de los que ya es Rubén Robelo dos campeones dos campeones de la serie es Rubén Robelo el 28 y Copetín que se ha mantenido muy cerca de Rubén durante toda la carrera momentáneamente le quita la posición después de ese toque con Roger Driver que te voy a decir que Robelo y Rogelio se llevan bien si, si por supuesto son dos grandes amigos y son muy buenos pilotos pero bueno ahí está Roger está detrás Robelo y está detrás el Copetín esto es por la octava novena y la décima posición de la carrera Copetín ya pudo rebasar a Rubén Robelo el campeón de la categoría así es el campeón reinante auto número 28 estrenando colores los autos de escudería grupo top vamos a ver entonces al final de la recta Pepe Montaño ya está nuevamente en competencia ahora Copetín trata trata de quitarle posición a Rogelio ya lo está midiendo otro que es difícil de rebasar si, sencillamente no es un piloto que se va a dejar de ninguna forma tiene toda toda la experiencia todo el colmillo y lo va a aprovechar contra un piloto que es muy joven como Salvador el Copetín de Alba mucha tierra suelta el día de hoy en Pachuca no ha llovido en la semana así que esto tiene algo de tierra de polvo suelto y es lo que hemos estado viendo ahí está Copetín detrás de Rogelio ya lo tiene prácticamente en la Mirabana hacia la recta principal vamos a ver si es en esta desliza el eje trasero Copetín los ve Robelo y dice yo me quito un poquito a ver si puedo sacar posición también ahora es Robelo el que se queda por la parte interna de la pista y no no fue en esta vuelta todavía para Salvador de Alba no, no va a ser definitivamente nada fácil para Salvador el Copetín de Alba poder rebasar a Roger están ahí cerca pero lo vimos el auto en recta parece no tener la velocidad tope necesaria para poder quitarle la posición así es no tenía la posibilidad vamos a ver si en la siguiente mientras tanto Rubén Robelo se ha mantenido ahí a la expectativa de lo que pueda suceder con estos dos pilotos el máximo ganador y un novato que ya es una realidad y sabe sabe enfrentar a estos grandes pilotos de la NASCAR Peak en México vamos directamente a la recta principal partner otra vez en la recta sale el Copetín por detrás de Rogelio López se abre nuevamente Roger cierra la línea interna y me parece que con esto no va a ser posible que Salvador el Copetín de Alba le quite la posición sabe que todavía falta mucho extiende la frenada y ahora si casi se tocan los dos autos están prácticamente encima uno de otro vamos a llegar a la mitad de la competencia recuerden que es una carrera a 50 minutos así que vamos a llegar a la mitad en un minuto y medio más o menos y después de la segunda mitad les voy a platicar que en esta en esta carrera no hay pits calientes los que vayan a entrar por pits no es por estrategia simplemente podrían tener algún problema así que no hay paradas de pits calientes en esta ocasión ya hubo un toque ahí del Copetín con Rogelio le trató de mostrar el auto por dentro Roger le cierra la puerta y el Copetín lo toca en el eje trasero del lado derecho entonces con eso pierde un poquito de performance se lleva la peor parte del Copetín y sigue ahí vamos a ver la repetición aquí está de una forma bastante trató de meterse por la parte interna y se lleva el toque con Rogelio López te voy a decir que Rogelio viene a su trayectoria Rogelio viene bien viene haciendo su trazo y bueno Copetín dijo a lo mejor aquí es la buena no fue así que el toque fue inminente y Robelo ya está pegado al Copetín y Rogelio un poco más adelante Luis Felipe Montaño sigue en condiciones de carrera también a la expectativa de lo que pudiera pasar en las posiciones de adelante Jorge Getters atrás de Luis Felipe viene remontando posiciones platicaba con él en la mañana y me decía George que no era su mejor clasificación que realmente no estaba contento con el lugar de salida así que lo que había que hacer era tener la posibilidad de remontar posiciones y ese es lo que está trabajando el piloto del auto número 31 que está detrás de Luis Felipe que viene en la 11 Jorge Getters en la 12 Santiago Tobar 13 Carlos Peralta en la 14 y José Luis Ramírez en la posición número 15 24 minutos con 57 llegamos a la mitad de la carrera partner después del incidente que vimos entre Copetín y el auto de Roger bueno pues sencillamente Salvador de Alba pierde unos cuantos segundos y se va hacia atrás también no tiene por lo menos por ahora la posibilidad de tratar de atacar al auto número 6 y por el contrario parecería que se le venía encima ya Rubén Robelo ahí está ya prácticamente sobre el auto de Copetín ya lo tiene ya lo tiene lo está midiendo sale deslizado del eje trasero el auto número 48 y ahora está defendiendo la posición por la parte interna de la recta mientras tanto esto lo aprovecha Rogelio para sacar un poco de ventaja va Robelo por fuera no le va a alcanzar vamos a ver si si la parte externa no es la ideal para rebasar en este momento pero la siguiente curva viene a favor de Rubén no alcanza a meterse Rubén Robelo le defiende perfectamente el Copetín de Alba la posición entonces con esto bueno pues alcanza a tomar un respiro por lo menos en lo que termina esta vuelta así es Robelo no deja de presionar al auto número 48 del Copetín detrás viene Luis Felipe Montaño y Jorge Getters Santiago Gotovar ahora vamos a ver vamos a ver si es en esta ya está Rogelio tomando camino hacia la recta principal vamos a ver esta es la última curva del circuito la recta principal partner y Rubén Robelo trata de meterse ahí por la posición del Copetín no no lo ha conseguido porque el auto de Salvador de Alba es más rápido en la aceleración total en cuarta velocidad en la recta principal entrando a la curva de los pits se dieron un toque Rubén Robelo prácticamente encima del auto de Copetín hizo el intento pero no fue posible el duelo está muy bueno se siguen tocando un auto con otro vamos a ver si tiene otra vez la oportunidad en esa frenada fuerte que se viene antes de la pequeña recta de los pits para poder salir hacia la recta principal del autódromo otra vez vean nada más las diferencias son sencillamente de nada nada 291 milésimas lo último que hubo entre Salvador el Copetín de Alba y Rubén Robelo que va a salir otra vez hacia la recta principal donde me parece que al menos en este momento no va a ser tan fácil el rebase vuelve a mostrar el auto por dentro el Copetín a su vez acercándose otra vez ahí a Rogelio López y creo que las cosas se van a mantener como están si al parecer se están manteniendo cuando quedan 22 minutos de la competencia ahí están tres marcas ahí está el Toyota el Charger y prácticamente Toyota y Charger en estas en estas posiciones ahí están los pilotos de la NASCAR PIC en el autódromo Moisés Solana de Pachuca veíamos a Pepe Montaño ahí adelante que sigue en condiciones de carrera pero va a perder vuelta sobre estos pilotos Salvador de Alba piloto del auto número 48 a la succión ahí va Rubén Robelo vamos a ver a Rogelio también está pasando en esta lo intenta Robelo acaba de abrirse para lograr el rebase y no le alcanza otra vez no le está alcanzando la recta principal vamos a ver porque apenas van a llegar hacia la zona de la frenada se vuelve a pegar pero no es suficiente sencillamente como lo hemos visto partner a través de estas últimas vueltas aún y cuando tiene un mejor despegue al principio de la recta ya cuando están en velocidad total no es posible hacer el rebase por parte de Rubén Robelo un gran piloto pero parece que al menos en este momento las prestaciones mecánicas no son suficientes ok ahí están entonces Rogelio López seguimos con este duelo de Rubén Robelo y el Copetín de Alba en este momento faltan 21 minutos con 10 segundos para que termine la competencia tenemos 34 vueltas y en este momento aprovecho para que nos vayamos partner a una pausa comercial y regresamos estamos de regreso junto con ustedes y en contacto a través del hashtag Nazcaal Peak en Fox con este cielo hermoso del estado de Hidalgo y esta toma panorámica tenemos el top 5 Pardo Calderón Gutiérrez Jordain y Javi Razo ya está en la quinta posición el piloto que ganara por primera vez cuando se hiciera recuerdas la categoría B8 en la Supercopa Telcel vamos a ver que pasaba con Rubén Pardo que pasa están dándose otra vez con todo se pegó Abraham Calderón y vamos a ver como llegan hacia el final de la recta Abraham extendió la frenada y me parece que si no se pasa y no se va la parte sucia tenemos cambio de líder Abraham Calderón el de Harris Toyota se pone en la primera posición ahí está Abraham Calderón piloto del auto número 2 del equipo de Jimmy Morales no va a dejar Rubén Pardo que se le vaya por mucho y que crees vienen condiciones de tráfico están alcanzando a Héctor Félix y delante viene Rubén García Mateos así que esto puede complicarle un poco las cosas a Abraham recuerdas el duelo que veíamos hace un rato entre Robelo y de Alba cuando seguimos viendo aquí se va a meter Rubén se va a meter Rubén ahí está bien por Héctor Félix que dejó pasar a los dos bueno pues Rogelio ocasionó tal tráfico que ahorita están muy juntos estamos viendo en este momento a los líderes y lo mismo podría pasar si no pueden sortear el tráfico de esta manera Rubén ya los deja pasar de forma muy deportiva Rubén García Mateos les hace señas incluso de que pasen por la parte externa y mira este duelo esto es lo que te decía Luis Felipe ya le da por ahí un toque al copetín que empezó a bloquear la posición y ya salieron hacia la recta principal tenemos duelos por todas partes partner por la primera posición lo acabamos de ver y aquí esto está que arde se toca Luis Felipe con Jorge Getters allá viene Santiago Tobar que dice si pasó Jorge yo también y si está pasando Luis Felipe que ha sido tocado también por Carlos Peralta vamos a ver en este momento como están las posiciones secundarias este duelo que se armó entre copetín y Rubén ha ocasionado que varios de los autos que venían detrás de ellos ya peleando se va se va se va Robelo se va Robelo dio contacto ahí con la superficie lo aprovecha copetín Jorge Getters y Santiago Tobar las manos de Robelo han hecho que recupere el ritmo pero perdió dos posiciones si ya sabemos que cuando pierdes una aquí pierdes muchas más entonces el error de Rubén Robelo le cuesta caro y pierde posiciones ahora lo veremos cuando pasen por la línea de la meta porque todo cambió de este grupo partner en todos lados hay rebases allá va Jorge ya atrás el copetín después con cierta tranquilidad ya Rubén Robelo después de lo que había pasado y atrás viene Luis Felipe viene uno de los autos rojos del Two Brothers vamos a ver si es Javi Razo o si es debe de ser Carlos porque Javi venía más adelante Javi venía en la quinta posición ok ahí está el copetín con Jorge Getters bueno si con Rubén tenía chamba otra vez Robelo con problemas con Jorge va a tener más esto podría ser algún tipo de complicación veíamos mucho fuego saliendo de los escapes normalmente esto se atribuye a problemas de carburación y tal vez algo con los frenos no sabemos exactamente lo que está pasando ahora lo que sí sabemos es que Rogelio López está entrando hacia la zona de los pits también con problemas en su auto aquí están las reparaciones van a cambiar un neumático el trasero derecho ahí está el problema para en este momento Roger Driver el campeón multicampeón en algunas categorías de México y también excampeón de NASCAR así como Rubén García Mateos que es el campeón reinante en este momento y los duelos siguen aquí con el copetín de Alba protagonizando ahora pero cambió digamos así cambió quien lo está buscando en esta ocasión es Jorge Guéter vamos a ver en este momento las hostilidades de las posiciones secundarias ahí está Homero Richards en el auto número 20 siendo repasado por el 19 del Regio Montano este es un equipo con dos pilotos Regios Rafa Martínez y en este caso allá va Héctor en el número 19 y la pelea bueno pues por todas partes como lo habíamos platicado donde ya se ralentizó un poquito las situaciones con Abraham Calderón Abraham ya pudo sacarle casi segundo y medio de diferencia a Rubén Pardo 1.716 en este último paso por la meta y caso contrario Manolín Gutiérrez se le está viniendo encima a Rubén por la segunda posición Michel Jordain ahí cerquita 3.4 y esta batalla es por posiciones secundarias es Rubén García Mateos que en este momento bueno pues ha tenido también ciertos problemas con su auto se encuentra en la posición número 18 peleando por ahí con Héctor Félix Rubén García nada más para hacer la aclaración es el piloto campeón reinante dentro de NASCAR México fue el último campeón con el formato de NASCAR después vino la Supercopa Telcel en donde gana Rubén Robelo y es el último campeón de la Supercopa así que aquí tenemos campeones en la figura del piloto del auto número 88 como el último campeón de NASCAR México y en el caso de Rubén que fue campeón de B8 pero en otro campeonato en otro sería el que también era el estelar que bueno pues los dos comparten historia y comparten por qué no decirlo pues grandes campeones que están ahí Abraham Calderón también en su momento Abraham Calderón fue campeón de NASCAR México y Rubén que fin de semana después de la actuación que platicábamos ayer que tuvo en Watkins Glen aviones viajes llegó a calificar no le fue como él quería pero bueno está haciendo un papel sensacional allá en los Estados Unidos tanto es así que sus patrocinadores ya le dijeron vas por dos carreras más sí claro y eso pues es es un digamos es un claro síntoma de que viene bien y de que viene todavía con mucho futuro dentro de las carreras americanas su padre en el caso de Rubén García Nuboa está dirigiendo la carrera de Rubén y está haciendo esfuerzos allá en los Estados Unidos para que se quede por mucho tiempo y parece ser que las cosas van bien ayer platicábamos con él y nos decía que pues van ahí bien 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 construyendo Rubén podría quedar en el top 5 es más todavía tiene posibilidades matemáticas de quedar en la tercera posición dentro de la serie que está corriendo en Estados Unidos de la K&N así es y esto pues para un piloto egresado de esta escuela de NASCAR México está sensacional veíamos por ahí el auto número 20 que bueno pues ha tenido problemas y tuvo que salir hacia la zona de los pits y ahora pues ya con vuelta perdida tuvo que moverse para dejar pasar a los líderes problemas serios para Homero Richards que nos tiene acostumbrados a verlo en las posiciones de vanguardia y ahora acompañamos al auto de Harris que se despega definitivamente ahí de Rubén Pardo cada vez más la diferencia ha rondado el segundo y medio el segundo 7 el segundo 9 en este último paso 1.594 y problemas para Rubén Pardo Rubén Pardo que estuvo liderando la carrera durante mucho tiempo más de la mitad de la competencia ahora faltando 10 minutos problemas para la máquina número 15 del H.O. Speed ahí uy está con una bronca tremenda y cómo no y cómo no si fue líder de la carrera ahora lo que tenemos que ver es que pasó si hubo problemas con los frenos si hubo problemas con el auto creo que pues al menos hasta lo que parece fue el auto el culpable porque con él es con el que está hablando ¿qué pasó? yo lo veo con bronca a Rubén y es un cuate muy tranquilo pero pues obviamente no está nada contento con lo que pasó mientras tanto nos vamos con Luis Felipe Montayo ahí hay un toque este es Carlos Peralta sí Carlos Peralta se toca ahí pero mira han bajado el ritmo es bandera amarilla claro justo cuando iba a tratar el rebase cayó la bandera amarilla se encadena la pista para poder rescatar al auto número 15 de Rubén Pardo y entonces algo muy importante partner se van a hacer cortas las distancias nuevamente vamos a tener a todos los autos pegados vamos a tener una carrera sprint final de unos 7 minutos aproximadamente poco eh poco tiempo por eso vamos a aprovechar para hacer una pausa y regresar con el final final de la carrera y obviamente no sabemos todavía quién será el ganador regresamos totalmente en vivo hasta el autódromo Moisés Solana que lleva el nombre de uno de los grandes grandes pilotos nacionales ahí están los spotters mira ahí está Víctor Barrales Jr. viendo el desarrollo de la carrera de su papá está Israel Kaitovich están varios varios de los pilotos que están en la tribuna principal cuando tenemos el top 5 Calderón Manolín Gutiérrez en la segunda Michel Jordan Jr. Javi Razo ya subió a la cuarta posición y Hugo Oliveras ahí están los 5 primeros fíjate pese a los problemas que tuvo Hugo ya está en los 5 primeros a esta altura de la carrera ahí estamos viendo las labores de rescate en la parte izquierda justo arriba de Abraham Calderón de el auto de Rubén Pardo está en un lugar muy comprometido si es un lugar complicado lo van a tratar de llevar creo yo hacia el centro de la pista únicamente para dejarlo en una zona un poco menos comprometida y poder continuar con la carrera porque nos van a quedar aproximadamente unos 4 minutos de alarido 3 va a ser aproximadamente 4 vueltas ok aprovecharon para sacar el del dragón mira ahí está justamente el auto se había quedado hasta atrás aprovecharon para sacarlo partner por el tiempo que va a tardar todo esto en una de esas nos vamos a casi casi que ver de blanca y cuadros al paso por los pits parece que ya al paso por la meta perdón parece que ya ya se apagó la torreta y eso nos va a dejar aproximadamente 4 minutos de carrera 5 vueltas probablemente buenísimos sencillamente buenísimos crees que Manolín quiera así como un poquito con ansias de novillero aventarse por todo de que quiera quiere de que lo deje Abraham ahí te encargo ahí te encargo pero claro que lo va a intentar por supuesto que sí él es el campeón de la challenge y ahora ya en la categoría estelar le va a querer dar a la Chito Richards un primer lugar por supuesto que sí mi partner claro que sí bueno pues eso no se lo pueden perder en cuatro curvas más porque la oportunidad está aquí si no es al principio sencillamente no creo que sea posible para Manolín poder rebasar a Abraham Calderón entonces si no lo intenta aquí en la arrancada no creo que tenga otra oportunidad Abraham trae un cochezazo sí sí aparte detrás de Abraham también se viene fuerte Michelle Jordain y Javi Razo que han tenido muy buenos autos también y Michelle está en muy buena racha vamos a ver los veo muy despegados si se da en este momento la arrancada creo que bueno pues estaban muy despegados uno de otro trataron de pegarse un poquito llegando hacia la zona de aceleración y en este momento sí el partidor Memolvera declaró que la partida era buena entonces sale la bandera verde y así así se vive en Ascar Pick México Series por Fox ojo con Michelle Jordain Michelle por dentro le acaba de quitar la posición a Manolín Gutiérrez y se va sobre Abraham Calderón vamos a ver qué pasaba con Hugo Liberas Michelle está en plan de querer ganar la carrera ya se uy ese es Hugo Liberas ese es Hugo Liberas atrás con alguien tuvo un contacto Irving Benz sale de la nube de polvo y este es uno de los pilotos del 2B no sé si Javi no Javi viene aquí fue Carlos Peralta fue Carlos Peralta Javi viene sólido en el quinto lugar en el top 5 sí fue Carlos Peralta ahora tendremos que ver cuáles son las decisiones de Race Control porque quedan únicamente dos minutos con 46 segundos en la competencia mientras tanto Abraham Calderón conserva la primera posición pero Michelle Jordain se le quiere ir encima para poder rebasarlo detrás de ellos a la expectativa Manolín Gutiérrez que tiene todo también para ganar la carrera vamos a ver ahora uy que fuerte el impacto definitivamente en el auto del Copetín de Alba no es el 45 perdón sí sí claro es el 45 de Patricio Jordain y Homero Richards pese a todos sus problemas seguía en carrera y esto parece ser determinante para el auto número 20 ¿sabes qué partner? Michelle Jordain va a tratar de aprovechar lo que tenga a mano pero vamos a ver si no deciden poner bandera amarilla el golpe fue efectivamente en el auto de Javi Razo y Hugo Oliveras ahí está el 77 de Javi Razo que es el que toca a Oliveras y atrás sale golpeado el auto el 7 de Carlos Peralta o sea los dos del 2B terminaron mal en esa vuelta creo yo que algún problema debe de ser también en los frenos lo que está pasando con el auto de Homero Richards porque otra vez al final de la recta principal muy pasado termina ahí por fuera los autos que se habían visto involucrados en los incidentes alcanzaron a salir con bueno pues dificultades pero rodando entonces eso nos deja partner un minuto y medio de carrera prácticamente para poder pelear entre estos tres y mira ahí está Manolín por la segunda posición se la quitó a Michel Jordain le metió el auto a Michel Jordain las curan ahí está Manolín Gutiérrez en esta larga recta partner tienen la oportunidad de enfriar los frenos aquí no tendríamos ninguno de los problemas que se dio anteriormente en León por ejemplo porque aquí tienen toda la recta para poder ventilar sus frenos y en este momento Michel Jordain las curan siendo superado por el novato Manolín Gutiérrez allá va directamente a tratar de quitarle nuevamente la posición ¿qué crees? tenemos 45 minutos en el reloj así que el siguiente paso por meta va a ser prácticamente ya si van a pasar y se va a declarar la última vuelta entonces estén pendientes de lo que pueda tratar de hacer Michel Jordain Jr. con respecto de Manolín Gutiérrez ese duelo lo aprovechó perfectamente Abraham Calderón que va a pasar aproximadamente con un segundo de ventaja y eso parece ser más que suficiente para cerrar la competencia ahora vamos a llegar hacia el puesto de la meta y aquí está sale la bandera blanca nos encontramos en la última vuelta aquí en NASCAR Peak México Series Pachuca que carrera de Jorge Getters Jorge Getters ya está detrás de Michel en la cuarta posición recordemos que Jorge había tenido una muy mala calificación y ahí está el piloto del auto número 31 peleándole a Michel Jordain por el último escalón del podio lo refrescante de la carrera es que Manolín Gutiérrez va a terminar en un podio en su primer año en la categoría estelar y ojo Abraham Calderón enrachado ganó y sigue ganando y dos victorias para el equipo Aristelcel en la Challenge y en la Peak ustedes los está viendo muchas felicidades al equipo comandado por Jimmy Morales el partidor Memolvera se está preparando y está mostrando en este instante la bandera de cuadros tenemos un ganador y su nombre es Abraham Calderón que repite victoria Abraham Calderón Abraham Calderón exactamente ahí está el piloto del auto número dos entonces Manolín Gutiérrez se va a subir al podio en la categoría estelar y Jorge Getters con un gran trabajo se va a quedar a un escaloncito de poderse subir a festejar ahí con los tres primeros Michel Jordain también muy buena carrera de repente salió peleando tal vez por la posibilidad de la victoria empezó ahí a enfrascarse con Manolín Gutiérrez y va a terminar en la tercera posición el piloto del auto número 40 vaya pues creo que los resultados están hablando y están hablando de una manera importante para Abraham Calderón vamos a ver las tablas Abraham Calderón Manolín Gutiérrez Michel Jordain Jr Jorge Getters Javi Razo el Copetín de Alba Rubén Robelo con muy buenos puntos Santi Tobar Luis Felipe Montaño y el auto que bueno pues estaba originalmente dado para Enrique el Tatitabaca chique se queda con cuenta exactamente oye entonces Hugo Oliveras a final de cuentas había tratado de recuperar y se quedó fuera del top 10 después de ese toque ahí está el piloto ganador él es el hombre más feliz de Pachuca en este momento victorias consecutivas para Abraham Calderón así que el piloto del auto número 2 empieza a ser un serio serio contendiente al título donde queda Rubén Robelo a final ahora Rubén Robelo en las posiciones rescató puntos importantes séptima posición en la carrera séptima para Rubén ok 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 hay que hacer cuentas hay que sacar la calculadora porque el campeonato se va a seguir poniendo buenísimo mientras estamos viendo cómo llega Abraham Calderón cómo se está bajando de su auto y miren nada más aquí está el ganador un gran y muy merecido festejo para el piloto de Aristelcel aquí estamos un abrazo Fernando Rojo ojalá y regrese pronto acá a los autódromos lo extrañamos y está el ganador entonces en este momento él es Abraham Calderón bueno cada que festeja Abraham Parner es impresionante está feliz sí sí yo creo que así debe ser le agradece al auto le agradece al equipo y esta imagen definitivamente vale más que mil palabras ahora con esto partner bueno pues también es momento de empezar a despedirnos vamos a escuchar Abraham Calderón y con esto vamos a cerrar la transmisión en un momentito Abraham ¿qué paso? ¿qué paso tan importante has dado en el campeonato? ¿qué forma de llevarte la de cuadros? sí la verdad es que nos costó mucho fue de verdad una carrera de resistencia el que aguantara iba a ser el que al final estuviera mejor afortunadamente nuestro coche respondió bastante bien no tuvimos ningún problema pudimos cuidarlo al final y al final apretar y quedarnos con la victoria Abraham viene el segundo aire de Abraham Calderón ahí están las palabras del ganador de la temporada y estás respondiendo a tus patrocinadores a un gran equipo el mejor equipo de NASCAR definitivo la verdad es que esto es gracias a ellos hay mucha gente detrás que es la que está involucrada y los que nos ponen los coches a punto agradecer a Arris a Telcel a todos los que están detrás de todo esto a mi novia a mi familia a Dios por esta gran temporada bueno falta lo más difícil hay que seguir trabajando no hay que quitar al dedo del renglón y el objetivo es el campeonato ahí está bueno pues ustedes ya lo vieron estas son las palabras del ganador de esta competencia Abraham Calderón y no me voy a seguir sorpresident el ganador